¿Qué es el carro de pintura? El carro de pintura El proceso no puede enderezar y lizar y lo pintar Empieza desde el principio al enderezado En el tiempo calor, en el tiempo verano Por el clima, siempre está más para trabajar que al invierno Más viene el pólvulo y la lluvia es la que limpia No, eso depende del carro, la condición del carro La condición del carro y luego también muchas veces Ya está listo para pintar y no te deja la lluvia La humedad no es muy buena para pintar Pues sí, en realidad sí, por la lluvia Depende, como dice el dicho, depende del sapo y la pedrada O hay una vaspa para poder cobrar Depende, como venga el carro Ya le dice un poco Y luego tiene el 73 3 de octubre del 73 ¡Gracias!